¿Cuánto cala este ataque en un país bajo amenaza terrorista? Y lo comenzamos aquí con nuestro compañero Thomas Sparrow, lo comentamos, él es nuestro experto en política alemana. Thomas, muy bienvenido, gracias por estar aquí. Bueno, en primer lugar está completamente descartado que se trate de un ataque con trasfondo islamista. Bueno, las autoridades por supuesto no quieren descartar todas las posibilidades y dicen que hasta ahora están empezando sus investigaciones, pero de acuerdo con lo que se sabe hasta el momento parece que sí están descartadas ese vínculo entre el atacante y grupos islamistas o salafistas. Lo que se ha dicho hasta el momento es que él actuó solo, que no tiene vínculo con ninguna organización conocida, que tampoco se conoce que haya utilizado, que haya recurrido a videos para radicalizarse, o sea que por el momento lo que se especula, lo que sugieren las autoridades es que se trata de un hombre con problemas mentales y no de alguien que actuó con motivaciones políticas. Sin embargo, sigue la psicosis aquí en Alemania y uno se pregunta por qué sigue siendo tan alta cuando prácticamente está descartado, digamos que se trate precisamente como tú lo decías, de un ataque de corte islámico o terrorista concretamente. Bueno, por un lado porque un ataque como el que vimos hoy es muy inusual en Alemania, es mucho más inusual aquí en Alemania que en otros países alrededor del mundo, pero también porque en Alemania se está viviendo una situación muy sensible, en especial por la ola migratoria de los últimos meses, Baviera, donde ocurrió esto, además el lugar por donde entraron la gran mayoría de los migrantes, pero también porque después de los ataques en París y en Bruselas, en Alemania muchos creen que puede ocurrir aquí el siguiente atentado. Yo creo que en la cabeza de muchos alemanes está esa idea de que en cualquier momento puede pasar algo como lo que ocurrió en Bruselas o en París. ¿Te parece también precisamente en torno a ese escenario, digamos quizás ser propicio que sean los investigadores que hayan liberado esta información en primera instancia cuando no estaba confirmado del presunto trasfondo islamista del atacante? Bueno, hay otro contexto y son los ataques también de Colonia de Año Nuevo, donde la actuación de la policía y de las autoridades fue criticada enormemente. Y entonces en ese sentido creo que aquí las autoridades quieren mostrar lo que saben de manera muy clara y muy transparente para evitar que ellas sean criticadas y que después pueda haber también un impacto político mucho mayor. Interesante, gracias Tomás Esparro por las claves.